La Plaza de Armas de la Escuela de Policía Simón Bolívar se engalanó con la presencia de campesinos y sus productos en el marco de la jornada pedagógica para que los estudiantes conozcan cómo funciona la producción agrícola en el municipio y en todo el país. La puesta en escena de una vitrina agroindustrial y agrocomercial con campesinos de Dagua, Eldobio, Trujillo y Tuluá permitieron el acercamiento entre los estudiantes de las Bol con la realidad de los productores del campo. El día de hoy los estudiantes de la Escuela de Policía Simón Bolívar tienen la oportunidad de vivir una clase real, una clase con contexto, un ejercicio de simulación donde estamos viendo en la clase de educación ciudadana cómo se desarrolla un mercado campesino. Esta que es una estrategia de la Dirección de Carabineros que tiene como objetivo acercar a las comunidades rurales a los puntos, a las ciudades donde se puede hacer el intercambio comercial. En este caso la Escuela de Policía Simón Bolívar en asocio con Carabineros del Departamento de Policía Valle, los docentes, el señor Comisario Guerra, los estudiantes de la compañía Simón Bolívar y de la Gabriel González han tenido a bien traer este mercado campesino a nuestra ciudad de Tuluá. Tenemos comunidades campesinas de Dagua, de Eldobio, de Antalucía, de San Pedro y de la misma Tuluá que han querido traer sus productos, no solamente en temas agrícolas, sino también en temas de artesanía, de floricultura, de producción de bonsais, lo que nos está ayudando a determinar un importante espacio académico donde nuestros estudiantes, los 507 estudiantes de nuestra Escuela de Formación y de nuestra Universidad Policial tienen esa oportunidad de vivir esta clase de una manera diferente, de preguntarle al productor qué dificultades tienen al momento de comercializar sus productos, de preguntarle a los carabineros cómo se hace la gestión con los alcaldes, con la Sumata, con todas las instituciones y las autoridades del municipio para lograr que un proyecto como estos se haga realidad. Estamos muy contentos entonces y esta es una maravillosa oportunidad para que la ciudad de Tuluá se siga consolidando como parte fundamental del ejercicio académico de una escuela de formación que busca cada vez más acercar a sus estudiantes a la realidad que van a vivir cuando sean patrulleros. De esta manera se espera que los futuros profesionales de la policía puedan ejercer una labor acorde con los conocimientos en producción agrícola y comercial del campo. ¡Gracias!